Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que le gusta es que tú y te la vas a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina